Trackeado. Voy a poner el coche. Batido uno. Voy yo, voy yo. Batido el otro. Hay uno que cae abajo. Voy contigo, voy contigo. Trackeado. Otro detrás. Hay otro detrás. Ahí viene el edificio. Me imagino. Mira, es que se andan matando aquí. Mira, pidieron caja en derecha. Pidí arma, pidí arma, pidí arma. Más aparentemente que están abajo, no? Vale. Estaran en el colegio. Tienes UAV? Si. Ya. Cruzando. Lo veo. Batido uno. El otro te viene ya. Otro. Vamos a... Yo tengo un ataque aéreo. Exceledorado subo yo. Subo yo. O... Vamos a subir por aquí, ven. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Vuelta Ellos están haciendo bandera Vamos para allá Y esas dos de regular, ¿qué pasa? Compramos UAB Sí, compro UAB, cogemos coche y vamos a por lo de la bandera No, yo no tengo Sí, sí, comisaría Si quieres bajate aquí Eso Voy a seguir dando vuelta, vuelta, vuelta Porque crean que estoy por aquí Bajo por aquí Mira el helicóptero atrás, me va a matar No, no, no te maté, no te maté Ten cuidado Son los que nos cazan, el que me cazan a mí Te baja Ten cuidado Sí, sí, te tienes que pegar con los otros Batió uno Muertos los dos aquí Buenísimo, ¿no? Mira, hay uno atrás, pero creo que es Hulak Sí, es Hulak, cae allá Cae por allá Pero había un tipo que había caído por aquí Vamos a buscar gente ¿Qué hay otro? ¿Ves? Está arriba, ¿no? ¿Cuál está arriba? No sé ¿Qué está ahí? ¿Me está disparando? ¿Qué? No se me quiera bajar No se me quiera bajar ¿Qué? ¿Qué? Lo veo No 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 Trackeado ¿Va por el coche? ¿Va por el coche? Voy a comprar primero a UAV A ver si hay gente cerca que nos quiera matar ¿Qué me has dicho? Voy a comprar a UAV Vamos a tirar a triple ¿Lo tiras tú? Ya, ya tiré Bueno, en el personal no hay nadie, en la caja Hay gente aquí Hay uno aquí que es Black Aquí ni lo veo ¡Cáe, cae, cae, cae! Voy a pegar la rueda ¡Vamos! 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 Van en coche Vale, venga por Bounty No sé Ahí están, son dos Blanco uno El coche está en la mierda Vale ¿Ecló? ¿Uno ha batido? ¿Otra batido? ¿Otra batido? Pucheo Está levantado aquí Ahí terminado uno Están arriba, están arriba El de la izquierda está en el kiosco Sí, 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 lo sé, lo sé Blanco Blanco otra vez Mierda, tío Porre bastante ese tipo El mercado uno por aquí, será ese No, vamos por el Bounty ¿Ahora podemos coger por aquí? Ahí para hacer por aquí No va bien No me da mal Sí, 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 sí ¿Tiene gente? No, 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 que sí podía hacer parkour para subir va por aquí ¿no? está aquí, está aquí vale, hay dos ¿un nuevo tío? buenísimo muerto, está ahí el otro también vale, vale, vale puede que se ha ido por atrás estoy mirando, por detrás no va a nadie hazlo pillante que a mí sale, sale, sale ¿por dónde? sale delante tenemos uno, por ahí vale entonces vámonos por la izquierda voy a tirar un triple vamos a zona déjame tirar el triple tenemos uno atrás pero es Wulak ¿eh? pero Wulak puede estar ahí no, está ahí, está ahí está ahí está ahí 100% ¿te tiro? era un colombiano ¿dónde hay más gente? ¿tienes cara de bala aquí? voy, la cojo la cojo vamos a rotar vamos a rotar allí vamos a rotar aquí mira, aquí hemos marcado dos mierda, por aquí había dos ¿sabes? vamos a rotar a izquierda tiene unos B vamos por uno son dos, ¿eh? tiene CAR uno tiene CAR ataque aéreo oye, ¿qué hace? un roster ¡eh! aquí hay un tío no, me joda hay dos tío otro, otro, otro la toma la toma ya se mete para dentro la ha ck a izquierda si me revive ya no qué buena si me revive caigo del tiro claro, claro, claro hijo de puta yo ya había dicho que aquí había dos pues sí, tenías razón cojo puente vale pal, lo tengo aquí marca el otro de frente por debajo del puente bueno metido me dico me dico me dico ¡Suscríbete al canal!